No me alcohol No me alcohol No me alcohol Vida rápida, vida y la vida Tócame las palmas cuando camino en tu área Con esa sonrisa del que sabe que algo pasa ¿Qué está pasando? Fernando, de fiesta en la casa A las noches vienen y me dan Sonrío en tu espalda Entre nubes de falsas, putas y vómitos Polista incógnito Sonrisas de hormigón y mucho ruido Tu piba sabe lo que digo Bella, busca conmigo Romper el hechizo que le tiene su enemigo Bella, busca conmigo Vete aunque vuelvo cuando cree que manejo Esa mierda puta y no No, 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 no Cariño, comerte mis huevos para ti es un capricho Para mí es adictivo así que saca pasta del bolsillo Compaca, copa, apu, guin, y vente, ven Vente, ven, ven Vente, ven, ven, ven Vente, ven, 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 ven Mujeres y los hombres, todas mujeres con mujeres y los hombres con los hombres ¿Qué es lo que es? Pensar, no se me da bien Improviso, froto y sale miel, bebo y llego para arriba después Bajo y me vuelves a ver, el diablo es el que pone un pie cuando ando y tropiezo Si ves que vienes y te desprecio pues déjame Soy la puta más puta de todas las que puedas ver Pero miento muy bien y te quiero Ni con esa anestesia en mi cerebro me desnudo por completo En el momento en el que algo real pasa en frente Me pierdo entre la gente, vienes, no es inteligente Ser la hoja que agua mete donde quiera la corriente Viviendo en mis tabernas, llorando en mis tabernas, soñando en mis tabernas Viviendo en mis tabernas, muriendo en mis tabernas, bebiendo en mis tabernas Espero que lo entiendas, mi vida es una mierda, tú si quedas pena Oh yeah, Oscar Tabío, José Márquez Viviendo y muriendo en mis tabernas, soñando en mis tabernas, jugando en mis tabernas Yo me crié en una taberna y tú quién coño eres Yo me crié en una taberna y tú quién coño eres Falso hijo de puta Fui por ti, ¡Suscríbete! Y tú sí, 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 ¡suscríbete! Gracias por ver el video.